y después tendrá que encontrar de nuevo a su familia mientras el tic tac del reloj sigue sonando en su cabeza sigue sonando en su cabeza 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 sigues sonando en su cabeza sonando en su cabeza y después tendrá que encontrar de nuevo a su cabeza sonando en su cabeza sonando en su cabeza